Si te vas, si te vas Dime por qué te vas Qué cosa te incendió Con esta razón que hoy tú te alejas de mí ¿Cuál es el motivo que ahora te vayas? ¿Por qué es así? Si tú te vas, no regresas jamás Yo no puedo seguir soportándome así Si tú te vas, no regresas jamás Yo no puedo seguir soportándome así Si te vas, no vuelvas más Pero no olvides que en tu alife perderás tu lugar Si tú te vas, no regresas jamás Si te vas, no regresas jamás jamás No olvides que en tu alife perderás tu lugar A tu regreso, Matías En tu alife Saludos para el grupo de WhatsApp En la armonía 10 ayer, hoy y siempre Rafael Pasache Juan Zapata, Luis Chaupe Omar Cárdenas, Fernando Alvaro Dime por qué te vas Qué cosa te incendió ¿Cuál es la razón que hoy tú te alejas de mí? ¿Cuál es el motivo que ahora te vayas? ¿Por qué eres así? Si tú te vas, no regresas jamás Si tú te vas, no regresas jamás No puedo seguir soportándome así Si tú te vas, no regresas jamás No puedo seguir soportándome así Si tú te vas, no regresas jamás Si tú te vas, no regresas jamás Si quieres irte, vete ya No olvides que en tu alife perderás tu lugar A tu regreso, Matías Encontrarás Si te vas, no vuelvas más Si quieres irte, vete ya No olvides que en tu alife perderás tu lugar A tu regreso, Matías Encontrarás ¡Tira para allá! ¡Tira para allá! ¡Arriba! 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 Para mi gente de Ica, para Giovanna, vamos a Giovanna, ahí está Giovanna Si me vas, no vuelves mamá Si quieres irme y verte ya Pero no olvides que tal y te perderás tu lugar A tu regreso de la vida Si te vas, no vuelvas mamá Si quieres irme y verte ya Pero no olvides que tal y te perderás tu lugar A tu regreso de la vida Ok, para todos ustedes en el citazo Ok, ahí estamos entonces ¡Gracias! 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 ¡Gracias!